Las malas prácticas del hombre han destruido al medio ambiente, por tanto los resultados han sido despales, sequías o inundaciones, aseguró la ambientalista Rosario Sainz, hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, realmente Nicaragua enfrenta uno de sus mayores desafíos, no solamente como gobierno, sino como sociedad en su conjunto, en la que una vez más los malos hábitos y las malas prácticas contra la naturaleza nos dicen que debemos de hacer un alto, que debemos de reflexionar y de actuar de manera que mejoremos este comportamiento casi suicida que hemos tenido con la naturaleza. Hemos visto, pasamos de unas temperaturas altísimas, con unos fuertes calores, problemas con el agua, sequía, falta de abastecimiento de agua, en una pandemia que además requiere grandes volúmenes de consumo de agua. Miles de personas sin acceso al agua que no pueden lavarse las manos ni tomar medidas para poder paliar esta situación. Por otro lado, tenemos el despale indiscriminado en las zonas montañosas del país, en todas las áreas en las que todavía tenemos alguna cobertura forestal. Eso, y ahora sumado, las intensas lluvias nos están creando otro problema, y es el problema asociado a otro tipo de pandemia, pero además el desorden urbanístico, el desorden en las construcciones del país, nos han llevado también a pérdidas y a daños materiales y a veces humanos debido a las corrientes que bajan desde las sierras de Managua o de los lugares más altos hacia la parte baja de todo el departamento de Managua y también de otros departamentos del país. Rosario Sáenz también aprovechó para hacer un llamado a la población para redoblar medidas sanitarias y evitar más muertes de COVID-19 en el país. Creo importante en ese sentido hacer un llamamiento a la población en el país a que tomemos y redoblemos las medidas de higiene para que tengamos la menor cantidad de contagios. No solamente el coronavirus, ahora con las lluvias tenemos moscas, tenemos zancudos, tenemos otra serie de fenómenos naturales y propios de la estación lluviosa, propios además de la zona tropical nuestra, pero que se incrementan los volúmenes y los problemas por la suciedad. La basura es algo que tenemos que resolver de una vez por todas, pero lo tenemos que resolver nosotros. Tenemos que asumir la responsabilidad de no seguir tirando la basura en lugares públicos, de no tirar la basura en las zonas en donde el contagio genera problemas a otros, tal vez no a vos, pero sí se nos genera a las otras personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!